Los nadadores antioqueños de la modalidad de aguas abiertas Paula Montoya e Isaías Vázquez fueron invitados por la Federación Internacional de Natación a dos maratones acuáticas de 10 kilómetros en China y en Hong Kong, gracias a sus actuaciones en la Copa Mundo en Canadá. Hemos sido deportistas que siempre leemos, hemos sido pioneros en cuanto a las aguas abiertas en Colombia. Pau y yo llevamos cuatro años luchando, compitiendo, sacamos de nuestros propios recursos para poder salir al exterior y poder competir. Sin embargo, la invitación solo consta de la inscripción al evento. Ellos deben pagar todos los gastos de viaje y estadía. El precio del dólar ha complicado su situación. Nosotros ya conseguimos el hospedaje, los tiquetes, gracias a Dios tenemos más o menos la mitad, pero nos hacen falta 3 mil dólares, que es lo que nos toca pagar allá, que son gastos de la competencia, algo de transporte interno. Las maratones acuáticas de la fina serán el 11 y el 17 de octubre en territorio asiático, por lo que estos nadadores de aguas abiertas intentan conseguir más apoyo para concretar el puesto que se ganaron por invitación.